QDM Desvierto, resaco, soy malhumorado La cama está vacía, no estás a mi lado Hay una nota fría, díceme el algado Y un escalofrío me recorre como un rayo ¿Qué voy a hacer ahora? Pienso en este último año Perdí la cuenta de las veces que te he hecho daño Me encuentro mareado y estoy desolado Está lloviendo en mi corazón helado Ahora todos mis pensamientos son muy raros ¿Cómo enfrentar la situación que trabo tan amargo? Y ver pasar los días encenado en este cuarto No pienso salir más, me cerraré a cada canto Siempre estoy disgustado, siempre he repetido el acto Decir que nunca más no, solo por hoy sigo a salvo De mi destructiva actitud, ponerme a salvo Permanezco en esta actitud Milagro, cariño mío, esta vez no lo digo en serio Acabar con esta actitud voy a ponerme serio